Es la primera parte de los estrenos de hoy jueves. Muchos son, Alejo. Muchos son, como ya les contamos, nueve, seis de ellos argentinos. Vamos a hablar de los primeros tres argentinos. Atención entonces, porque hay algunos muy atractivos. El primero de ellos es un documental, Roberto, porque te veo muy atento. Sí, absolutamente. Un documental. Se llama Elsa y su ballet. Y tiene que ver con una señora muy particular, que la tenés ahora en pantalla, detrás de esos brazos, que ya está por llegar, le falta un poquito, a los 90 años, pero que antes se da todos los gustos. Como, por ejemplo, tener su academia de baile con bailarinas no profesionales. Y el documental muestra desde la selección de estas señoras, que van desde los 40 hasta los 90 años. Por eso su ballet se llama Ballet 4090. Desde la elección, la preparación del vestuario, cada uno de los ensayos hasta llegar a la puesta final. Cortita de 80 minutos, aunque por momentos, si uno no está muy interesado en el tema, puede ser hasta un poquito larga. Blackie, una vida en blanco y negro. Pero, ópera prima de Alberto Ponce, hasta aquí me traigo... ¿Qué es eso? Editor de cine, montajista de cine, la palabra que no me salía. Ahora se dedica, en este caso, a dirigir este documental que lleva a la pantalla la vida de una de las mujeres más transgresoras, modernas, que ha tenido la Argentina del siglo XX, como fue Paloma Efrón. Y aquí la muestra en todo su esplendor. Desde sus inicios como cantante, directora de televisión, productora también de televisión y de teatro. Realmente una mujer multifacética, muy bien mostrada en este documental. Me corren las imágenes, vamos con La inocencia de la araña, película de Sebastián Collier, se desarrolla en su formosa natal y tiene que ver con una escuela. Hasta ahí llega un profesor nuevo, Juan Gil Navarro, Manuel, profesor de biología, y dos de las alumnas que tiene, que tienen 12 años y que son bastante introvertidas, no se llevan con el resto de sus compañeras, se enamoran de este profesor, de este profesor y de su tarántula, una araña con la que él da clases. Ahora, ese enamoramiento platónico de dos chicas de 12 años, ¿hasta dónde puede llegar? Y hasta dónde los padres pueden estar ausentes mientras que las cosas suceden. Comedia, drama, suspenso, interesante la inocencia de la araña, muy, pero muy atractiva, como para no dejar pasar Blackie, una vida en blanco y negro. Pero en minutos seguimos con el resto de los estrenos.